Dale. Come, come. Mirá cómo se mira, porque si no, ¿qué pasa? No es tan fácil así, Diego. Pero mira. Si voy con un asistado, no se me mancha. Poné la cara de frente. Si no era la cara de frente, yo me cago de risa. De este lado, de acá. Mirá la cara. A ver que termine, ojo. Los que comió hasta ahora... No, no, dale. Seguí comido yo. Bien comido como se tiene que hacer. No vas a comerlo como un mosca. No vas a comerlo como un mosca. Bueno, ya está, ya está. Ahora tomá la sopa, ojo. Tocando que si quiera va a sacar un poco. Bien, tomá. Si. Bien. No. No, os fue tan. Vamos, resulta. Como bien, nos tiene que hacer con seguridad bom.